Bueno, hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo que te he preparado. Esta es una lenga, una Notophagus pumilio, nativo del sur de Chile, muy rica planta en realidad para trabajarla, lindos colores de otoño, sin embargo, es una especie que solamente resiste algunos sectores de nuestro país, por tanto hay que aprovecharlo y lógicamente no es muy exportable a otras zonas de Chile, sin embargo aquí los sureños tenemos esta gran felicidad de contar con ella para poder entrenarla. Algunos detalles de los trabajos, tensores, compactas ramas, alambres, alambrados que se fueron incrustando en la corteza, bastante fuerte en realidad, así que súper urgente la necesidad de retirarlos y lógicamente sin herir sus cortezas. Dejé varios toconcitos ahí pensando después en una posible madera muerta, la lenga hace madera muerta no muy resistente en realidad, pero con un blanco bien bonito conforme se va envejeciendo. Las ramas son relativamente gruesas, las brotaciones también, recuerda que es un familiar directo de las hayas, por tanto sus brotaciones tienen esta condición de ser un poco más grandes que el resto de las especies caducas que nosotros trabajamos. Bueno para comenzar con el trabajo y poder eliminar los alambres y ver qué pasa en el interior, lógicamente hay que sacar las hojas, yo las retiro en contra de la dirección de cada una de las brotaciones, de las yemas, de manera así de poder protegerlas sin que haya este riesgo de retirarlas, así que ahí vale la pena el resguardo. Un poco de inclinación, vamos a tratar de cambiar un poco el diseño haciéndolo un poco más literati de lo que estaba antes, por eso en realidad para poder potenciarlo es necesario, ahí van a ver al final del vídeo la inclinación que le di. Bueno para retirar los alambres lo he hablado ya no sé cuántas veces, cualquier cantidad, así que retiro alambres tanto desenrollándolos si da la posibilidad y si están muy incrustados o necesito de alguna manera proteger las cortezas, bueno pues vuelta por vuelta eliminándolo para prevenir cualquier herida que pueda posteriormente suceder al momento de retirarlos. Si te fijas las ramas son alternas, sin embargo en la naturaleza las ramas crecen de manera muy muy horizontal, hace unos súper bonitos balcones o terrazas y esa condición hay que sí o sí imitarla, tratar de llevarlo a todos nuestros diseños de esta especie de notófagos. Si te fijas yo al torcerla ya la rama está perfectamente horizontal y falta un poco de acomodo no más con un par de alambres para poder dejarla prolija y muy muy cercano a lo que es la realidad. La instalación de alambres, bueno si nos quedaron marcas como las cicatrices que están en esta rama, seguir con el mismo sentido del alambrado anterior, cosa que si eventualmente tuviera ahí algún reparo en los tiempos de eliminarlo y se vuelven a marcar, bueno que queden algo disimulados cierto en las cicatrices y que no forme una X pensando en que lo colocaste al sentido contrario. Los alambres van de calibre más grueso a más delgado conforme vamos llegando más a la punta de las ramas. Recuerda que la lenga es súper flexible y no es necesario tan gruesos o de tan grandes calibres para poder modelarlas, sobre todo las ramas que están en la parte más extensa, más externa digo, del árbol. Siempre alambrar de dos ramas, eso también ya lo repetió 853 mil veces así que te lo dejo ahí nuevamente, un poco para que vayas recordando que es esencial que se alambren de dos y básicamente es para una, ahorrar alambres pero por sobre todo para que se vayan anclando y queden bien fijadas unas con otras y lógicamente que después no se muevan conforme van pasando los meses y quizás los años por esto de no colocarlo de la manera correcta. Siempre las dos manos ahí juntas trabajando todos los dedos apoyándose unos con otros para poder instalar la alambre de manera mucho más cómoda pero por sobre todo mucho más segura. Si te fijas esta rama tiene una ramita que va directamente hacia hacia abajo, ahí ya podemos tomar algunas decisiones, bueno retirarla o darla completamente o en este caso que es lo que voy a hacer yo, torcerla para poder dejarla horizontal pensando en el diseño que tiene de manera natural y para eso tomo la rama completa desde desde la base de la rama toda la mano trabajando para poder torcerla y dejarla lo más horizontal o en la posición que yo la necesito con facilidad. Lo mismo si vamos a posicionar una rama un poco más gruesa con mayor razón las dos manos ahí trabajando al mismo tiempo para mantener la seguridad de lo que se está haciendo pero también que sea fácil posicionar en la rama sin que hiera o se se vea complicada la parte de la corteza. Un poquito de profundidad cierto, algo de volumen es necesario. Bueno ya están todas las ramas alambradas, recuerda la inclinación que te comentaba que era necesario para hacer un poco más sinuoso el diseño y esa rama está bastante separada en realidad de la masa total del lápiz así que va a ser necesario compactarla y compactarla de manera bien fuerte en realidad tratar de acercarlo lo que más pueda hacia el tronco para que lógicamente que es compacta la zona alta. Y para eso bueno un torniquete ahí con la ayuda de algunos resguardos para evitar que se hiera la corteza y lógicamente después hacer el torniquete famoso uniendo las dos vueltas en definitiva de alambre dejándolo lo más prolijo que se pueda y lógicamente bien disimulado para que parezca que hay un buen trabajo en realidad. Más allá de que se vea o no se vea que esté bien prolijo esa zona, eso lógicamente demuestra calidad por mucho alambre que uno le coloque se ve con mucha calidad. Aún así quedó bastante pesado y ahí hay que empezar a tomar definiciones. Yo creo que lo más seguro es eliminarla para hacerlo mucho más liviano en realidad. A pesar de que es una rama que está bastante bien formada, en realidad no le pega mucho al conjunto y lógicamente que es necesario eliminarla. Sacar el alambre y ya todo el trabajo que se hizo, bueno, está perdido, pero esto va en beneficio de la planta y por sobre todo del diseño. Así que no queda más remedio que eliminarla. Cambia, ¿cierto? Se ve mucho más liviano, mucho más compacto. Es cosa después de reacomodar un poco las ramas y conseguir un diseño un poco más austero, como me gustan a mí. Estos restitos y cositas así son necesarios también de disimularlas. Acuérdate que el bonsai no tan solo es diseño, sino también que las cosas se vean bien ordenaditas. Y para eso, bueno, en este caso trato de dejarlo lo más prolijo, ¿cierto? O escondido posible. Todo esto es toconcitos, a menos que sean para generar algo en el futuro, ¿cierto? Maderas muertas o no sé, algo que sea importante para el diseño. Ya está listo. Te fijas ahí ya las ramas están todas dispuestas. Aparte del lápice ahí ya un poco más ordenado, las ramas lo más horizontales posibles. Y te quiero mostrar la manera en que yo dejo las ramas. Ahí hay una rama vista de manera horizontal y vertical. Ahí todas bien dispuestas y bien organizadas. Si la necesito un poco más amplia para llenar más espacio, bueno, la misma formación. Un poco más extendida, ¿cierto? Más abierto, como un gran abanico. Un poco más de volumen. Una rama un poco más cansada, ¿cierto? En la parte un poco más baja de las plantas, debieran ir un poco las ramas con esa formación. Lógicamente que bien distribuidas para que a todos les llegue el sol. Un poco más naturales. Algo más como lo que podríamos ver, ¿cierto? La naturaleza sin tanta rigidez. Lógicamente, como te decía yo, bien distribuidas también desde la vista aérea. Un poco más de volumen, ya que un poco me fui un poco exagerado. Sin embargo, también vale la pena para poder conseguir volumen en las terrazas. Pero te quiero mostrar la manera, una manera eficiente, ¿cierto? De marcar las ramas. Esta es una rama cansada que va por la parte media. El mismo diseño para la parte media alta. Y lógicamente el mismo diseño para la zona de lápices. Con esto, lógicamente, podemos hacer una manera de formar las ramas sin estresarse tanto e ir consiguiendo volumen. Bueno, ya el trabajo está listo. Está bastante bien. En realidad tiene inclinación, quedó mucho más liviano. Y el triángulo que me gusta mucho conseguir, sobre todo en árboles que están muy, muy austeros, como en el caso de esta lenga. Si lo pensamos, va a ser con el tiempo un bonito literati. Así que súper contento, en realidad, como quedó el trabajo final. Hay una vista un poco más general, un par de vueltas para que veas cómo era. El lugar, uno de los costados, si te fijas, súper recto. En realidad el tronco, muy mal lugar o mal frente para poder hacer un trabajo de formación. Muy recto, en realidad, esas zonas, si te fijas. Así que el frente elegido es el que en realidad me deja mucho más contento. Bueno, este es el video, chicos. Cuídense y nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.